Es un privilegio tenerla aquí y esperemos que disfrutéis. Hemos traído pensando en este primer bloque, en la idea de transformación, porque hay algo que nos parece muy interesante, que es que los espacios no solamente se cambian, construyendo cosas, moviendo cosas, sino que a veces para transformar un espacio lo único que hace falta es aprovechar cosas que están en nuestra hogar, otras cosas que igual son un poco más complicadas, pero la luz es un agente de transformación brutal, no solo espacial, sino también físico, las reflexiones que tienen en nosotras y es interesante que exploremos ese lugar. Así que nos hemos traído la reflexión de cómo transformar realmente un espacio a través de algo que nos toca. Así que, como te digo, también está Inés, Inés es una... trabajan con frecuencia juntas y hoy viene como colaboradora para que podamos trabajar de pequeños puntos, ¿vale? Porque si no, sería muy importante trabajar los tiempos de veces que son los que los son de las estwases, ¿vale? Pero bueno, pues nada, vamos a hablar de 15 minutitos, o sea, no hay que ser que estar mucho raro sentado ahí en el suelo, pero bueno, vamos a hablar un poco de la luz antes de empezar con la gráfica. Un poco como, bueno, lo que quería añadir del trabajo que hacemos en el Sillo Juntas es que hacemos muchísimo diseño de espacios en los que interviene muchísimo el audiovisual y luego ya por deriva, ya he ido investigando hace bastante tiempo, me llegó a investigar bastante sobre la luz y la iluminación. Con lo cual nos afectamos muchísimas veces al mismo espacio y tenemos que transformarlo en un montón de maneras diferentes, dependiendo de las exposiciones que diseñamos, nuestro trabajo va bastante por ahí. Recogiendo así un poco lo que decía Ana, a mí personalmente lo que me, voy a decir flipa de la luz, es que es como algo inmaterial, es algo que no puedes tocar, pero que tiene una capacidad de transformación increíble. Es decir, de repente un solo rayo de luz que entra por una ventana transforma absolutamente el espacio. Yo os quería mostrar una imagen que para mí se me dedica a la gente sobre todo en... Gracias. 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 ¿Lo recordáis como palabras que no hablen de cómo estaba el espacio? Como era antes? Como era? Como era? Como era? Y de malas situaciones separadas, pues. ¿Lo veíais más pequeño? Sí. 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 Y ahora, pues, mucho más bonito. Pues, pues, hemos empezado a habitarnos. Era un espacio que eran paredes blancas, entradas en una alegría, ¿no? Y de repente está habitado, ha habido transformación, que también estamos hablando todo el tiempo de la transformación y fijaros cómo hemos podido transformar un espacio con todos los elementos. Sí. Sí. También había tomado un elemento que, pues, que hacía en el cuarto hogar, que eran las láminas que habías colocado. Claro. Sí, sí. Pero eran tan pequeñas y, bueno, desde el tiempo no sabían. Pero, claro, ahora el espacio está lleno de luz, está lleno de colores. Sí. Bueno, hay un banco de colores que ilumina. O sea, tengo que ir a las paredes decoradas. Cuando no he entrado, si escucháis lo que decía a la gente, me iba a la misma sala. ¿Esta era mi misma sala? Sí. O sea, que ya de primera me iba a la izquierda. Sí. 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 Ya está, está habitando. Eso es importante, ¿no? Sí. 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 Bueno, pues, ya está, primer día. Sí, lo hemos conseguido. ¡Guau! Gracias.